¡Saltó! 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 ¡Solente Dios! ¡Solente Dios! ¡Saltó! ¡Gracias Señor! ¡Solente Dios! ¡Suscríbete al canal! Y en otro lugar la dan doble, por aquí dan una buena Una sola, venga pa' acá hermana, venga pa' acá, que el Espíritu Santo Quiere ministrarle su vida en este momento A que la bendición se extienda hasta su casa ¡Santo Dios! A su nombre ¡Santo Dios! Una de las manos en la frente Gracias Señor Gracias por tu sierva Dios Gracias por su familia Pero en esta tarde tú nos has inquietado Dios mío A urgirla A separarla aún más para ti Dios mío En esta tarde reprendemos toda maquinación del diablo en el nombre de Jesús Y declaramos sobre esta familia un avivamiento donde tu presencia, donde tu Espíritu Santo sea el que guía, sea el que dirija Y ninguna otra cosa puede encorpecer lo que tú vas a hacer Señor yo declaro por tu presencia, por tu Espíritu Santo sobre esta familia Que tu gloria, que tu gloria se va a manifestar Que tú vas a ser lo primero Tú vas a ser el primero Señor En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Tú eres Dios Y no hay otro como tú Ahora Padre En el nombre de Jesús El Señor conoce tu dolor Pero a ti te escogió Dios Desde el vientre de tu madre Y hasta aquí te ha guardado Ha guardado tu alma Y ha guardado tu corazón No temas No tengas miedo Que Dios está contigo Como poderoso gigante Y ni lo alto ni lo profundo Ni ángel ni principal Ni ninguna otra cosa creada Él va a separar Del amor En Cristo Jesús Gracias Señor Bendísela Bendísela A ella A su familia A su esposo Yo envío tu palabra Donde está Israel ahora Palabra de verdad y no de mentira Tócalo En el nombre de Jesús Ahora Por la sangre De tu Dios amado Jesús Caipo Ahora En el nombre de Jesús Sé que este ley Puta más suerte RBC Camasaya Santo Dios Gloria Amigos amados Vamos a ver si podemos continuar Gloria al Señor Santo eres Dios Gracias Señor Yo quisiera que la hermana secretaria Pase por aquí ahora De acuerdo Como está la situación Que usted venga y dé Los saludos y anuncios Gloria a Dios Alamado sea tu nombre Dios Dios es bueno hermano Dios es bueno Gracias Gloria a Dios Santo Dios Tómalas Gloria a tu nombre Dios Jesús Aleluya Gloria a Dios Hermano que el Señor le bendiga Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Hermano que el Señor le bendiga Gloria a Jesús Aleluya Aquí en esta iglesia Señor hace como él quiere El Espíritu Santo hace como quiere Gloria a Dios Aleluya Aquí el que manda es Gloria a Jesús Gloria a tu nombre Jehová Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Hermano Gloria a Jesús Aleluya A cada visita Gloria a Dios que se encuentra aquí en medio nuestro Gloria a Jesús Aleluya Le damos este Verdad Le queremos decir Gloria a Dios Bienvenido Para nosotros es un privilegio Tenerle en medio nuestro Gloria a Jesús Aleluya Voy a dar lectura rapidito al programa Gloria a Jesús Como mencionó el pastor Para la gloria de Dios Soy la secretaria de la iglesia Mi nombre es Nancy Pastrana Gloria a Jesús Aleluya Estoy bien contenta Gloria a Dios Aleluya Porque hoy no es Easter Gloria a Dios No es solamente Easter No es lo que le dicen Por ahí ¿Verdad? Egg Hunt De eso no se trata Hermano Gloria a Dios Hoy es el día De la resurrección De Cristo La mujer que murió por mí y por ti Gloria a Dios Pero hoy está vivo Gloria a Jesús Aleluya Porque ha resucitado Porque ha resucitado Gloria a Dios Aleluya De eso se trata Gloria a Dios Santo Jesús Aleluya Oh mi alma te bendice Señor Te damos gracias Señor Aleluya Por el moverte tu santo espíritu Gloria a Dios Aleluya Oh santo eres Voy a dar lectura rapidito hermano Gloria a Dios Esta próxima semana Gloria a Dios Estamos ¿Verdad? Domingo entrando en mayo primero Así es que El tiempo avanza hermano Gloria a Jesús Aleluya Salmos 37 4 Es la palabra Gloria a Dios Que va a ser leída en el nombre del Padre Del Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Felipe Dice Deleítate a sí mismo en Jehová Gloria a Dios Y Él Te concederá las peticiones De tu corazón Gloria a Jesús Aleluya Palabra poderosa Gloria a Jesús Aleluya Porque cuantos de ustedes saben Hermanos Aleluya Que buscar primero el reino Y la justicia de Dios Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Gloria a Jesús Aleluya Así es que nos tenemos que deleitar En Jehová Y Él es el que nos concederá Las peticiones de nuestro corazón Amén Gloria a Dios Martes 26 de abril Servicio de oración y adoración Estamos aquí los martes A las 7 y 30 Gloria a Dios El devocional estará a cargo De nuestra hermanita Cindy Amoro Le acompañan Wendy Hernández Y Pamela Estrella Gloria a Jesús Aleluya Oración y ofertorio Y lectura bíblica Estará a cargo De nuestra hermanita Yanira García Gloria a Jesús Aleluya Reflexión de la palabra De nuestro hermano Ariel Pérez Jóvenes Gloria a Dios Aleluya Para la gloria de Dios Jóvenes de fuego Niños de fuego Gloria a Dios Aleluya Que el Señor usa poderosamente En esta iglesia Gloria a Dios Aleluya La miércoles 27 de abril Ensayo del grupo de alabanza A las 7 y 30 Y también tenemos cadena de oración Ya mismito hermano Vamos a estar ¿Verdad? Haciendo los servicios en los hogares Gloria a Jesús Aleluya Próximamente Así es que le estaremos dejando saber ¿Verdad? Viernes 29 de abril Tenemos clase para los maestros Gloria a Dios De escuela bíblica No puse la hora Pero es a las 7 y 15 Gloria a Jesús Ellos saben Gloria a Jesús Servicio de damas En esta semana Último viernes del mes Altar de oración y lectura bíblica Hermanita Marianela Estrella Devocional Hermana Milagros Ortiz Puse Ortiz Pero es en Milagros Comales Gloria a Dios Aleluya Hermana Elizabeth Pizarro Y Heidi Perreira Que acompañan Oración y ofertorio La hermanita Sara Alisea Reflexión de la palabra Estará a cargo De nuestro hermano Oreste Hernández Gloria a Jesús Aleluya El viernes Servicio de damas Gloria a Dios Aleluya Domingo 1 de mayo Gloria a Jesús Escuela bíblica 10 y 30 Hermanos Tenemos escuela bíblica La 10 y 30 Gloria a Jesús Es bien importante Que digan presente Que vengan para la escuela bíblica Gloria a Dios Aquí se aprende muchísimo Hermanos Es bien importante Gloria a Jesús Domingo 1 de mayo 11 y 15 Es el servicio Servicio evangelístico Al tal de oración y lectura bíblica El hermanito Miguel Rosado Devocionar Elizabeth Pizarro Le acompañan Heidi y Mili Gloria a Dios Oración y ofertorio Nuestra hermanita Nuestra hermanita Montse González Gloria a Jesús Especial Tenemos un especial Con nuestra hermanita Rosemary García Y el mensaje de la palabra Y el mensaje de la palabra estará a cargo De nuestro amado pastor Gloria a Dios Recordando Verlas Como de costumbre A los padres Que estén atentos a sus niños Cuando vayan a los baños Después de los servicios Gloria a Jesús Especialmente allá afuera en el parque Gloria a Dios Que sabemos que muchos carros Entran y salen Y Volvemos a anunciar hermanos Que próximamente Comenzarán las clases De bautismo y discipulado Aquellos hermanos Que estén interesados Que por favor Se acerquen a mí O se acerquen a nuestro pastor Gloria a Dios Para ir anotándole Gloria a Jesús Cadena de oración Esta semana Auspiciada por las damas Miércoles 27 de abril La comienza Sonia Leal Le siguen María González Carmencita Ortiz Carmen Peguero Ginette Martínez Victoria de Olio Janely Díaz Sheila Santiago Sara Alicea Yamila Llanes Jacqueline Velásquez Y Margarita Guzmán Gloria a Dios Serán las hermanitas Tengo un anuncio también hermanos Es para recordarle A cada una De las parejas Gloria a Dios De los matrimonios Que son de aquí De la iglesia Y los que nos acompañan Hoy también de visita Gloria a Dios Aleluya Vamos a tener Una conferencia De matrimonios Con el doctor Pastor Conferencita Antonio Masi Gloria a Dios Aleluya Muy buena Cada uno de nosotros Estamos bien gozosos Porque sabemos Que va a ser de bendición A cada uno de nosotros Los matrimonios Gloria a Dios Habíamos acordado Que iba a ser En un hotel Donde nos íbamos a quedar Gloria a Dios Pero en vista De que han sucedido Muchas cosas En estos últimos días Muchas actividades Y demás Pues el pastor La junta Todos acordamos Que se iba a hacer Aquí en la iglesia Para que más matrimonios Puedan participar Gloria a Dios 14 de mayo A las 6 de la tarde En la conferencia Y va a ser aquí En nuestra iglesia Gloria a Dios Y solamente le estamos pidiendo Gloria a Dios Una cooperación Una ofrenda Gloria a Dios O ¿Verdad? De 5 dólares Por pareja Y eso va a ser utilizado Para unos refrigerios ¿Verdad? Un compartir Que vamos a tener Después de la conferencia Gloria a Dios Es solamente para ayudar Con los gastos Amén Y es 5 dólares Por pareja Gloria a Dios También se pueden acercar A mí o La hermana Marisol Gloria a Dios Aleluya Para ir anotando Su nombre En la lista Quisiéramos que todos Los matrimonios Participen Amén Bien importante hermanos La parte Una de las partes Que más me gusta Gloria a Dios Aleluya Y es la visita Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Nos gozamos Con la visita Amén Tenemos por aquí A Nancy Sepúlveda Gloria a Dios Aleluya Nos gustaría que Que se ponga de pie Gloria a Dios Para que la iglesia La reconozca Dios te bendiga Hermanita Esta hermanita La hemos tenido ¿Verdad? Con nosotros anteriormente Bienvenida hermana Dios le bendiga Gloria a Jesús Ella dice aquí Que quiere reafirmar Su fe en Cristo Gloria a Dios Y fue invitada Por Melba Bianchi Gloria a Jesús También tenemos A Janeris Class Gloria a Dios Janeris Class Gloria a Dios Ponte de pie Dios te bendiga Mucho Janeris Gloria a Dios Es tu sobrina Gloria a Dios Ella había estado Con nosotros Anteriormente ¿Verdad? En St. Andrews Gloria a Dios Dios te bendiga Gusto en saludarte Y tenerte Nuevamente entre nosotros Gloria a Dios Aleluya Ella es sobrina De nuestra hermanita María González Gloria a Jesús Aleluya Y también tenemos aquí A José Andrade Y familia Gloria a Dios Pónganse de pie Gloria a Jesús Aleluya Para que la iglesia Le reconozca Gloria a Dios Dios le bendiga Mucho Gracias por estar Con nosotros Gloria a Dios Ellos son invitados Nosotros